En este video vamos a crear un pequeño script que nos permitirá mover a nuestro personaje utilizando un Rigidbody en Unity. Vamos a poder colisionar con objetos que estén en el escenario, vamos a poder también escalar rampas y que nos afecte la gravedad como tal. Así que, vamos a comenzar. Lo único que vamos a necesitar para comenzar este proyecto es una escena donde nuestro personaje se pueda mover. En este momento solamente tengo un suelo, un objeto donde el personaje pueda colisionar y una rampa donde también podamos subir a través de ella. Esto para ver unos límites que hay con unos Rigidbody y sobre cómo también los podemos solucionar fácilmente. Fuera de eso no necesitamos nada más, aparte de un personaje, claro está, que es el que vamos a mover, pero este personaje no necesita nada en especial. Simplemente tenemos acá una cápsula que tiene un collider de tipo cápsula, pero fuera de eso no le hemos hecho absolutamente nada más, no hay ningún script. Así que, antes de añadir ese script como tal, necesitamos algo, un controlador para poder mover a nuestro personaje. Ahora, con Unity hay dos tipos de controladores. Está el famoso Character Controller, que trae funciones para mover a nuestro personaje de una forma fácil, pero también tenemos la opción de utilizar un Rigidbody para hacer nuestro movimiento. Ahora, la forma en la que lo vamos a hacer en este video es utilizar un Rigidbody porque esto nos va a permitir hacer que nuestro personaje interactúe mejor con las físicas si de casualidad es, digamos, una necesidad que hay en nuestro juego. Y aparte de eso, porque tampoco es muy difícil en comparación hacerlo a un Character Controller. Así que, a largo camino creo que es una mejor opción utilizar un Rigidbody y como van a ver en este tutorial, es algo súper sencillo. Así que vamos a añadir un Rigidbody y ahora lo que vamos a hacer acá es crear una carpeta de scripts, si no la tienes. Y dentro de ella va a crear un script para nuestro personaje que se va a llamar PlayerController. Ahora simplemente vamos a seleccionar a nuestro personaje y vamos a arrastrar ese script hasta el objeto. Y ya lo tenemos acá añadido. Ahora vamos a darle doble clic para abrirlo en nuestro editor. Y ya lo que tenemos acá es simplemente el script base de Unity. No voy a explicar mucho qué es lo que hace acá porque no es como el objetivo de este video. Y ahora lo que vamos a hacer es primero vamos a mover a nuestro personaje de una forma constante sin tener que oprimir ninguna tecla para que el personaje se mueva. O sea, que siempre se esté moviendo. Y para poder hacer eso necesitamos acceder a nuestro Rigidbody que acá vamos a añadir también. Así que vamos a crear una variable privada y vamos a copiar lo siguiente. Voy a acercar un poco esto acá. Vamos a copiar private y es una variable de tipo Rigidbody y la vamos a llamar Rigidbody. Ok, punto y coma. Ahora Unity, o bueno, más bien este Visual Studio como pueden ver me voy a colocar estas líneas verdes acá. Me va a decir que la clase Component ya tenía una variable que se llama Rigidbody. Sin embargo, esa variable de Rigidbody que ya traía el componente no la podemos realmente usar. Esto creo que es como algo que viene de las versiones antiguas de Unity. Así que no le vamos a prestar mucha atención pero para borrar ese error que no nos salga ese error podemos copiar private new. Y como pueden ver ya se quitó ese error como tal. Ahora vamos a inicializar esa variable y en este método de start vamos a copiar lo siguiente. Rigidbody es igual a y lo que vamos a hacer acá es obtener este componente de acá que añadimos. Así que para obtener un componente en Unity copiamos getComponentRigidbody y ya con esto tenemos acceso a todas las funciones que tiene este Rigidbody. Así que lo que vamos a hacer a continuación es probar que sí funcione. Así que vamos a copiar acá Rigidbody.movePosition y dentro vamos a copiar transform.position que esta es la posición actual donde está nuestro personaje más y hacia donde queremos que se mueva. Así que quiero en estos momentos que se mueva hacia adelante así que voy a copiar transform.forward y este forward hace referencia a esta flechita azul que tenemos acá con nuestro personaje. Esa es la dirección hacia donde está mirando nuestro personaje. Así que con este pequeño script lo que estamos haciendo es que nuestro personaje se mueva constantemente en esa dirección. Vamos a colocar acá punto y coma al final y vamos a guardar eso y de hecho vamos a probar. Vamos a darle play y ya nuestro personaje se está moviendo y ya por allá está cayendo a lo lejos por la gravedad. Pero como pueden ver se está moviendo de forma constante en esa dirección en la dirección de esta flechita azul. Bueno ahora vamos a modificar esto para que solamente se pueda mover cuando presionó alguna tecla con el teclado. Así que lo que vamos a hacer acá es guardar en un par de variables la dirección de movimiento que tenemos. Así que vamos a copiar acá floatHore es igual a input.getAxisRow ya voy a explicar todo eso no me preocupen. Y adentro vamos a colocar horizontal con H mayúscula. Ok. Lo que estamos haciendo acá es de input.getAxisRow eso me va a ver qué valor existe. Por ejemplo si estoy utilizando un control lo que va a pasar ahí es que por ejemplo si estoy moviendo el joystick izquierdo hacia la izquierda por ejemplo ese me va a retornar qué tanto lo estoy moviendo por ejemplo si lo tengo en el centro va a ser cero si lo tengo totalmente en un borde va a ser uno o menos uno y si lo tengo en la mitad si estoy moviendo el joystick un poquito me va a volver cualquier valor en el medio. Bueno ahí miento eso si estuviera utilizando la función getAxis el problema es que estoy utilizando un teclado así que solamente me debería retornar dos valores cero si no estoy presionando ninguna tecla y uno o menos uno si estoy presionando alguna tecla ahora este horizontal viene de Unity como tal lo podemos buscar en Edit Project Settings y aquí vemos esta opción de Input y aquí tenemos todos los ejes que tenemos ahora ven acá aquí tenemos Horizontal Vertical y muchos otros y Horizontal vamos a alargar esta ventana un poquito pueden ver que Horizontal funciona con los botones del teclado que son izquierda o derecha pero también funciona con los botones A D y adicional a eso también si tenemos un control conectado funciona con el eje X de ese control eso ya lo trae Unity por defecto eso no lo tienen que colocar para nada simplemente querían mostrarles donde estaba eso en el editor así que estamos utilizando este Horizontal y debemos copiar este nombre tal cual lo vemos acá en esta parte de acá y lo mismo con este Vertical que lo vamos a utilizar enseguida debe ser copiado exactamente tal cual está ahí así que ya tenemos esta línea y vamos a copiar FloatVert es igual a Input.getAxisRow Vertical ahora ahora que va a pasar con estas dos variables bueno como dije esto va a funcionar esto por defecto Unity ya tiene configurado estos dos ejes así que vamos a hacer que vamos a suponer que estamos moviéndonos con las teclas W ASD entonces si presiono la tecla W esta variable va a ser 1 y esta variable va a ser 0 si presiono la tecla S o sea para moverme hacia atrás esta variable va a ser menos 1 esta va a ser 0 si presiono D esta va a ser 1 porque me estoy moviendo hacia la derecha y esta va a ser 0 y si presiono A esta va a ser menos 1 y esta va a ser 0 y si presiono W y D al mismo tiempo entonces me voy a mover en diagonal porque esta va a ser 1 y esta va a ser 1 igualmente ¿qué vamos a hacer con estas 2 variables? con esto lo que vamos a hacer es obtener la dirección de movimiento del teclado aquí ya hicimos algo parecido que teníamos que nos moviéramos siempre hacia adelante y vamos a estar utilizando algo muy similar así que primero vamos a ejecutar este código si solo si estamos presionando o A o D o W o S estamos presionando alguna de las teclas de movimiento W S para eso vamos a copiar si Hort no es igual a 0 o Ver no es igual a 0 y es la razón de esto es que si no estoy presionando nada entonces esto va a ser 0 y esto va a ser 0 ahora este código que tengo acá lo voy a mover acá adentro ok entonces esto solamente se va a ejecutar si estoy de nuevo presionando WASD ok ahora si vamos a obtener la dirección de movimiento y es algo muy sencillo vamos a copiar acá vector de 3 la dirección dir va a ser igual a este de nuevo si nos queremos mover hacia adelante es 1 y si nos queremos mover hacia atrás es menos 1 entonces este controla la dirección hacia adelante y si recuerdan ahorita eso que cubriamos acá indica la dirección hacia adelante esta flechita azul entonces vamos a copiar acá esto es igual a transform.forward o sea hacia adelante multiplicado por ver ups por ver porque ver es el que controla eso de que si me quiero mover hacia adelante o hacia atrás y a esto le vamos a sumar la horizontal pero entonces la horizontal si queremos movernos hacia la derecha esto va a ser 1 y si queremos movernos hacia la izquierda esto va a ser menos 1 así que estos controlan esta flechita roja de acá y esta se controla utilizando transform.write esa me dice esta flechita roja ¿cierto? la transform.forward me dice esta flechita azul transform.write me dice esta flechita roja y si quisiéramos aunque no es este caso si quisiéramos la flecha verde entonces hacemos transform.up para indicar esta flechita verde hacia arriba pero como no estamos moviendo a nuestro jugador hacia arriba sino solamente hacia adelante hacia atrás hacia la izquierda hacia la derecha solamente utilizamos forward y right ahora este right de nuevo está controlado por esta variable de horn así que vamos a multiplicar esto por horn lo que vamos a hacer acá es reemplazar este transform.forward por esa variable de dir que acabamos de copiar ahora vamos a ejecutar esto y de hecho ya deberíamos tener nuestro movimiento si presiono hacia adelante me muevo hacia adelante aunque ahí me va se mueve muy rápido ya vamos a manejar eso no se preocupen si presiono hacia adelante se mueve hacia adelante si presiono hacia atrás bien derecha e izquierda y también me puedo mover en diagonal sin ningún problema ahora dos cosas uno lo que acaba de pasar acá que nuestra cápsula se cayó también vamos a trabajar en eso no se preocupen y lo otro es que nuestro personaje se está moviendo demasiado rápido vamos a trabajar primero en eso así que esto lo vamos a controlar con una variable de velocidad entonces vamos a crear una variable nueva vamos a llamarla public float speed y la vamos a hacer por defecto igual a 10 10f porque es una variable flotante ahora esta la hice pública porque eso me va a permitir acá en el editor que si selecciona al personaje podemos ver acá la variable de velocidad y puedo cambiarla directamente desde acá sin tener que venir al código por eso la hice pública ahora esta variable de velocidad la vamos a multiplicar acá entonces rigidbody punto move position esta es la posición actual esta es la dirección de movimiento ahora la vamos a multiplicar por la velocidad de movimiento sin embargo si ponemos esto así lo que va a pasar es que si antes era rápido ahorita va a ser mucho más rápido porque la hemos multiplicado por 10 así que esta velocidad está dada en frames pero queremos que esta velocidad esté dada en segundos porque es una forma mucho más fácil de manejar para eso simplemente vamos a multiplicar acá al final multiplicado por time punto delta time esto simplemente para garantizar que esta variable de velocidad se maneje en segundos en vez de frames es un poquito más complejo que eso pero digamos que es como la manera en que lo vamos a trabajar ahorita si me muevo pues ya está mucho más controlado seguimos teniendo el mismo problema de que si me muevo en ciertas direcciones eventualmente la cápsula va a caer y igualmente si por ejemplo intento escalar esta rampa hasta allá van a ver el mismo efecto entonces esto se soluciona de una forma muy sencilla simplemente acá en el rigidbody tenemos esta sección acá que dice constraints vamos a abrirla y vamos a marcar esta sección freeze rotation en x en y y en z y esto lo que hace es que le estamos diciendo al motor de físicas de unity como que no queremos que el motor de físicas afecte la rotación de este objeto cierto que esa rotación la estamos manejando nosotros mismos así que ahora si intento subir o bajar ya no ya unity no me lo va a tirar y lo mismo si intento pues moverme en cualquier dirección y me quedo moviendo mucho tiempo ya no va a pasar eso de que nuestra cápsula se va a caer y ya con esto tenemos nuestro script de movimiento funcionando perfectamente de hecho si seleccionamos acá nuestro personaje y lo rotamos en el eje y por ejemplo en esta cantidad de grados ahora aquí pueden ver que las flechitas de movimiento no cambiaron y la razón es porque estamos viendo esto en modo global voy a dar clic acá para que cambie a modo local y ahora si pueden ver que la flechita ya cambió y esta es la nueva dirección hacia donde están mirando nuestro personaje ahora si me muevo hacia adelante pueden ver que el personaje sigue esa flecha azul y si me muevo hacia la derecha sigue la flecha roja entonces ya con ese pequeño script que hicimos esas poquitas líneas de código que copiamos tenemos ya un sistema de movimiento que nos permite movernos en la dirección que nuestro personaje está mirando ahora esto por lo general va acompañado con algo extra como por ejemplo si estamos haciendo un juego en primera persona pues entonces vamos a hacer que la cámara gire con el mouse o algo o si estamos haciendo un juego en tercera persona por lo general queremos que el personaje se mueva en relación a la cámara por ejemplo ahí pueden ver nuestro personaje y si presionó arriba la idea es como que se moviera realmente hacia arriba pero si presionó arriba en estos momentos se va a mover en la dirección del personaje así que es como el otro tema ahí que si tuviéramos una cámara en tercera persona tendríamos que mover al personaje como en relación a la cámara pero eso serían ya temas de cámaras como tal cierto quiero como mantener este video que sea solamente ese script de movimiento que acabamos de crear así que no siendo más eso sería todo este video es un video muy básico muy sencillo pero espero que les haya gustado si fue así por favor dale like suscríbete al canal si no lo has hecho aún si tienes algún tutorial que te gustaría ver o algo que quisieras aprender en Unity o en algún otro lenguaje por favor hazme la sugerencia en los comentarios abajo espero que tengas un fantástico día y nos veremos en el próximo video